La diseñadora de moda Jessica Butrich colaboró con la marca Motorola para lanzar un strap de cuero con el estampado de corazones de Butrich, inspirada en la paleta de colores de la nueva línea Razer. Y más, en 24-7 tuvo la oportunidad de conversar con la diseñadora peruana sobre esta colaboración, su trayectoria y mucho más. La idea de crear este accesorio es la combinación entre tecnología y moda porque una persona piensa en accesorios de moda y piensa en zapatos y carteras, ¿no? Pero quizás son cosas que no usas todos los días, sino son cosas que usas en momentos especiales. Pero en realidad la tecnología la usas todos los días, o sea, todo el día está con el celular en la mano. Entonces, ¿por qué no llevar la tecnología a la moda también y convertirla en parte de tu look como lo que estás haciendo ahora en Motorola con los colores y con el strap y demás? Lo que hicimos fue elegir uno de los patrones más icónicos de la marca, que son estos corazones. Siempre, en los 20 años de Butrich hemos trabajado muchísimos patrones, pero quisimos elegir uno que sea muy como icónico de la marca, también porque este año cumplimos, este mes cumplimos 20 años como marca. Entonces, por eso también sentíamos que los corazones era como que el patrón ideal y también funcionaba para poder jugar con la mezcla de colores dentro del patrón. No recuerdo haber hecho algo que se pueda comparar con la historia, completamente diferente porque, o sea, Motorola es una marca enorme, mundial. Estuvimos en Nueva York hace unos meses con Motorola y de verdad que fue maravilloso. Y hacer un producto que sea especialmente diseñado para un celular o un teléfono es algo que nunca habíamos hecho. Y ha sido monstruo porque también los colores de los celulares, que son de la mano con pantone, son súper especiales. Entonces hemos creado también el strap en base a esta paleta de colores, para que este mismo color le pueda funcionar a los mismos colores celulares, pero además que se pueda adaptar muy fácilmente a la ropa y los looks de cualquiera en su día a día. Empecé a trabajar desde antes de terminar mis estudios, a la mitad de la carrera. Hice mi primera colección, empecé a vender en tiendas, a hacer vestidos a medida. O sea, como te digo, yo empecé muy, muy, muy chiquita a trabajar. Claro, a los 20 más o menos. Sí. Yo siempre he tenido la vena artística, digamos, súper como prendida en mí. O sea, yo sabía que mi vida siempre iba a estar, o sea, siempre iba a ser algo que tiene que ver con arte. Algo creativo. Algo creativo. O sea, según yo, antes de encontrarnos con la moda, según yo iba a ser más del lado de diseño de muebles. O sea, si me gustaba mucho el diseño, la arquitectura, estudié arquitectura justamente un año, no porque quería ser arquitecta, quería ser justamente diseñadora de productos, de muebles, quería diseñar, no una casa, sino quería diseñar un sillón, quería diseñar una mesa, o sea, quería hacer diseño industrial en realidad. Y luego me encontré con la moda y me enamoré. Yo estudiaba arquitectura y yo iba a ir por otra ruta. Mi abuela me regaló su máquina de coser, me enseñó cómo funcionaba literal coser, pasar el hilo por la máquina, y ese día mi vida cambió. Y dije, a esto me dedico para el resto de mi vida. Digamos que no fue una decisión muy popular entre mi familia, pero luego ahora no puedo estar más felices, obviamente, de que haya seguido mi síntoma. Igual desde chiquita siempre he sido así, siempre he sido como, tengo muy claro qué me gusta hacer, qué no me gusta hacer, qué quiero hacer, qué no quiero hacer. Entonces, era algo que había, era una decisión que ya estaba tomada, me gusta la idea de que una persona utiliza un zapato Buttrich o una cartera Buttrich y a la hora de ponérselo en la mañana, a la hora de cambiarse, sonríe al ponérselo. Entonces, yo sentir que le estoy sacando una sonrisa a una persona al iniciar su vida, para mí es un halago. La mujer le puede dar al zapato ese superpoder, ¿no? Es decir, yo con esto me siento como lista para más, ¿no? Para, si tengo una reunión de trabajo, ir pero preparadísima para ser la mejor ese día, o para, he tenido también historias y cuentos de clientes que me cuentan sobre reuniones que han tenido, sobre, qué sé yo, desde su renuncia hasta su pedida, o sea, cosas que, laborales o personales, pero que los zapatos no se han acompañado en esos momentos. Tengo que, tenía clientas que, por ejemplo, iban a la tienda cuando estábamos en Miguel Lazo, por primera vez, ¿no? Y decían, guau, cuánto color, me encanta, pero no me atrevo, ¿no? Pero veían a su amiga que se compraba, y ellas se probaban la versión del zapato, pero en color negro, o en color neutro, o en color dorado, y decían, ya, de repente, la próxima vez me lo pruebo. Venía la segunda vez, al mes, por ejemplo, y decían, ya, me lo voy a probar. Mi producto es un producto que, exhibido, se ve hermoso, pero te reta a pensar cómo lo puedo combinar, o realmente lo voy a utilizar. Una vez que te lo pones, no te lo quieres sacar. Entonces, realmente engancho, el gancho en mi producto es una vez que te lo pruebes, porque realmente, como que te... Es cierto. Te llena, te sientes más linda, te parecen cómodos los zapatos, o sea, como que es una suma de muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, entonces, esta clienta iba una segunda vez, no es una clienta, es una idea de muchas clientas, ¿no? Se lo probaban, y decían, ah, ya, no voy a atrever, me lo llevo. Y esa misma clienta, yo la veía al año, que fue la que, la misma estilo de clienta, que al comienzo decía, no, no me atrevería, ¿cómo lo usaría? Un año después, llegaba a la tienda y decía, ¿cuál es el último zapato que ha sacado Jessica? ¿Cuál es el zapato más loco que ha sacado Jessica? ¿Cuál es el favorito de Jessica? O sea, que realmente yo he visto ese proceso de perder el miedo en mis clientas en estos 20 años, y eso para mí es maravilloso. Es súper lindo, aparte de los mismos mensajes de las clientas, contándome cómo se sienten acompañadas por la marca, y aparte muchas veces es una marca que las ha acompañado por 10 años, 15 años, o 5 años, y que luego las acompaña en momentos tan icónicos en su vida, como pues a su matrimonio, a sus hijos, a sus hijas, exactamente, sí. En general no me gusta ponerme como títulos de nada, ni pionera, ni nada, como que sí creo de que he trabajado muchísimos años y muchísimo tiempo justamente en inspirar a la mujer a que pierda el miedo a la hora de vestirse, a combinar las cosas de diferente a como le realmente han aprendido a hacerlo, que justamente de que se divierta a la hora de vestirse y no esté tan parametrada o siempre hay las reglas, si quieres alta no te pongas esto con esto, no se mezcla este color con este color, a mí no me gustan mucho las reglas, me gusta que cada persona pueda explorar su propio estilo y que use lo que la haga feliz, entonces nuevamente, no me gustan las etiquetas y no me gusta decir que soy pionera de nada, creo que te puedo decir la cantidad de años que lo vengo haciendo, no sé si no soy la pionera, porque en general no soy una persona que me gusta como, no sé cuál es la palabra, este... ¿Hablar de sí? No, sí me gusta hablar de mí, pero me gusta hablar de lo que he hecho y me gusta hablar de mi trabajo y me gusta hablar de... ¿no? Pero no, no, me gusta como ponerme títulos. Sí. Mi estilo ha ido cambiando, pero no es que ha ido cambiando en base a como cambiar la moda, digamos, nunca he sido una persona que sigue las premisas y que sigue la moda, entonces yo misma me he ido como en estos ni siquiera 20 años, en toda mi vida, como encontrándome, ¿no? Y ya hace un montón de años que ya lo tengo clarísimo, pero si es que, como me preguntan, ¿no? Yo de chica, yo a mi 15, mi 16, mi 17, yo ya sentía esa como necesidad de explorar mi creatividad a través de vestirme. Probablemente para vestirme el negro puede ser mi color favorito desde siempre y probablemente si juntas todas las fotos de cómo me he visto en mi vida, probablemente predomina el negro porque amo el color negro, pero el color es algo que me da como vida, entonces yo tengo mis dos versiones, toda de negro y con accesorios de colores o toda de colores y yo también con accesorios de más colores, pero sí, ambas versiones. Súper emocionada con todo, estamos planeando varias cosas súper interesantes para este próximo mes, no puedo contar mucho, obviamente, por la sorpresa, pero ya lo verán pronto. Yo diría que sean prendas que no sean simples o básicas como no por la palabra tus básicos, que sean cosas básicas, sino de repente tus esenciales, otras esenciales que te funcionan para todo, que sean cosas que sean fáciles de combinar con todo y sobre todo yo lo pienso siempre con accesorios, entonces muchas veces tengo accesorios que son tan statement o tan icónicos que no son tan fáciles de combinar con muchas prendas, entonces prefiero irme a prendas que sean color entero para que justamente yo pueda darle el color y la textura y los elementos a través del zapato o la cartera, entonces diría probablemente un vestido negro, pero no un vestido negro simple, no un vestido negro que tenga unas mangas infladas gigantes o que tenga, qué sé yo, un cinturón grandote, o sea, algo que sí, que tenga mucha personalidad pero que sea color entero. Después diría algo, una prenda de color, lo que tenga feliz, puede ser un saco, puede ser un patalón, puede ser una espalda, pero algo de un color así como que súper brillante, que es eso de que te hace como sentirte como diferente cuando usas algo de color, sí, exacto, y bueno, siempre puedo decir básicos a nivel de productos en el sentido de que una bota alta que, más que que te vaya con todo, que te funcione con muchos looks, por ejemplo, algo puede ser algo lento y negro, o es un negro que es una combinación que usamos mucho en la marca, o, qué sé yo, un bolso de cuero que también quete entre todo para el día a día trabajar, no sé, entre otras no podría ser tres, te termina de decir miles.